Hola a todos, soy DonPJC y esto es Minecraft Bueno, una serie de Minecraft y bueno, esta ya creo que es la tercera vez O a la cuarta incluso, que repito todo el proceso De todas formas ya he puesto nuevos mods Y bueno, ahora explicaré un poco todo Pero lo primero es ver los mods que tengo Optifine, bueno esto lo voy a pasar yo rápido, ¿vale? Vosotros le dais a parar y ya está O sea que tampoco tiene más, ¿no? O sea que no... hay 29 Y mira, el voxelmap por ejemplo es muy chulo Es muy parecido al rey minimap Así que bueno, un jugador Crear un mundo nuevo Y vamos a llamarlo Como mi anterior serie Mine Chaos Mine Chaos Mini Chaos Vale, modo supervivencia Eh... Más opción del mundo Tal, tal, tal Permitir del truco no Generar estructura así Aceptar, es todo normal y corriente Dificultad después la veremos Que supongo que será difícil Y bueno, cargando mundo Aquí seguramente haré un corte Porque tardará Bueno, pues lo primero que nos sale Lo he cortado lógicamente Porque tardaba mucho Y lo primero que nos sale es género, ¿no? Eh... Masculino Siguiente Introduzca su nombre siguiente Eh... Discusión Vale, preferencia Muy bien Finalizar Y bueno, ahora mismo irá un poco todo lento, ¿no? De todas formas, mirad los fraps Me van bastante bien Lo he, 30 fraps O sea Porque lo tengo puesto a que me vaya 30, ¿eh? No es que lo tenga... Ah, pues mira, me va incluso más todavía Pero que tengo que el mínimo Oh, chaval Eso Es... Ah, ya, 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 ya Es que me va bien Es que me va bien Muy bien Esto va a estar guapísimo La serie esta Va a ser la leche La leche Y lo podemos casi que confirmar Que va a ser la leche Tenemos de momento 29 mods Que seguiré añadiendo Y además los mods estos Se tienen que actualizar Algunos como... Como el forge, ¿no? Que el forge todavía queda Que se actualice El... El optifine creo que también se tiene que actualizar Estoy esperando el... El ney Uy Así sin creer Estoy esperando el ney Por cierto Porque el otro que tengo O sea El otro que no lo tengo Porque es que ¿Para qué lo tengo? Si no lo voy a utilizar Es el... El too many items Sí, correcto El too many items Y... Hacemos la primera cosa Que hay que hacer Mesa de trabajo O de crafteo Bien ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Bueno, pues yo Ahora voy a hacer un hacha Porque quiero comprobar Eh... Si el árbol Va a caer Correcto 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 Sí señor Sí señor Sí señor Tío Sí señor Esto es la leche Mira una manzanita Ya tenemos algo de comida Se me ralentiza ¿Por qué? Bueno, porque estoy grabando con el fraps Que me va a ocupar muchísima memoria Pero... Eh... Más o menos prácticamente Me da igual ¿Por qué? Bueno Me da igual Más que nada Bueno, lo primero que vamos a hacer A ver Teníamos una torre Allí Vale Vamos a subir por aquí No la vamos a hacer ahora ¿Eh? No estamos locos Esa es una torre bastante complicada Que... Eh... No la he hecho nunca Mmm... He visto... O sea, he visto un vídeo Y además Yo en creativo Pues he visto lo que había De recompensa y tal Y bueno Tampoco es que es algo increíble Pero había diamantes Y además el jefe El jefe de allí Eh... Normalmente suele haber Diamante Pero que si no hay diamante Hay hierro Hay cositas así ¿Vale? Uy, que me la... Que me... Jejeje Vale A ver Ahí tenemos Mar, mar, mar Marlender Vale Eh... Vamos a seguir subiendo por aquí Es que me va fluido ¿Eh? Vosotros Espero que lo veáis fluido O sea, es que me va a 30 FPS Mínimo Eh... Mínimo constantes Eh... Que lo puedo poner a más Sí Pero para qué lo voy a poner a más A más, ¿no? Si vosotros vais a ver A 30, ¿no? Pues tampoco Vale Mira, mira, mira Que allí hay otra O sea Ahí tenemos una Y ahí tenemos otra Perfecto Bueno Pues vamos a bajar Y... Hombre ¿Qué pasa, tronco? Vale Vamos a... Un poquito de madera Un momentito Voy a mirar ¿Qué hora es? Vale Las 9 y 10 Para... Para lo de grabar, ¿no? Espero que no... No me ataca, ¿no? No sé lo que me dan los animales esto La verdad He intentado Eh... Poner el... Hay un... Pero no me dejaba ¿Cómo se llamaba el mod este? De los animales Ah... ¿Cómo se llama? El... Es con R Yo sé que es con R Uy, se me ha roto el hacha Vale Eh... Me estaba asustando Digo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Vale Bueno, la pregunta es ¿Dónde nos ponemos? Vamos Mira, de momento Estoy, estoy Que no... Que no me sostengo en pie ¿Eh? ¡Uh! Bueno, no me sostengo en pie Más que nada estoy sentado Así que... Me da igual que me sostenga en pie o no Porque estoy sentado Así que... Bueno, vamos a ir a la montaña ¿Qué montaña? Ahí se mira Ahí podemos hacer un puentecito guapo Y... 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 Rositas Mi madre se llama Rosa, por cierto Lo que os interesará, ¿eh? Pero bueno, he visto Rosa y he dicho ¡Ey! Como mi madre Mira, aquí hay nieve Muy bien, muy bonito Obviamente Es para que haya nieve Mira, e incluso E incluso Que no lo vamos a hacer, ¿vale? No lo vamos a hacer Mira, por ahí hay agua Me pica la nariz A la izquierda hay más agua Aquí a la derecha hay más agua Esto me va estupendo Me encanta ¡Guau, chaval! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y ahora me caigo y me mato, ¿eh? ¿Os imagináis? No pasaría nada No pasaría nada ¿Dónde nos podríamos poner? Pues la verdad Mira, allí Por ahí nos... Me gustaría, ¿no? En esa zona Incluso No lo sé Mira, allí veo carbón Pero de todas formas El carbón me da igual Vamos a quitar ya esto, ¿no? Que os puede molestar Y... Bueno, voy a... Un pájaro Vale Y bueno, este soy yo, ¿no? Soy Kratos De ahí, main chaos Mine chaos Y mirad la barra de la comida Como está allá, ¿eh? Eh... Opciones Eh... Aquí como se veía Dificultad difícil, ¿vale? Para que lo veáis Que... Que... Que es como hay que jugar, hombre Tampoco... Mira, eso es como una torre Que lo que supuestamente hay que hacer es Empezar desde abajo Hasta arriba Como es lógico Pero... Desde aquí incluso Podríamos subir Pero no lo aconsejo, ¿vale? Eh... No lo aconsejo porque... Bueno, en verdad tampoco Pero no lo aconsejo Porque después tendrás dificultades Porque él nota Se carga el suelo O sea, es que es bestial Es bestial Y por aquí... Uy... Por aquí no habrá agua, ¿no? Para yo tirarme No, no hay Bueno, pues ya hemos visto esto Ahora, la pregunta es ¿Qué hacemos? Podemos hacer varias cosas Mira, allí tenemos una cueva De momento... Vale De momento La verdad es que no sé qué hacer Ese pequeño lagazo Que creo que habéis visto Que no lo sé Eh... Por lo menos yo lo he notado Eh... Eso es porque se... Se ha guardado el vídeo ¿Has visto la lejanía? Es que está estupendo Eh... También subiré seguramente Un vídeo o algo A ver, ¿me la juego? Me la... Uy... Me la... Me la empiezo a jugar No, no, que no llego Pero... Vamos a bajar Vale Además... Hay que... Uy, la comida... Vale, una manzanita De momento Y esto es que no sé Lo que es Rau Benison Benison... Ay, ¿qué es lo que es Benison? Rau es... Es uña, no Es... Garra Me parece Eh... Y Benison Tiene que ser Estómago O algo así Creo, ¿eh? Por lo menos me suena No nos vamos a acercar mucho A la torre ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eh... ¿Por qué dice? Je... ¿Por qué? Mira, un... Un baúl Incluso Me la voy a jugar y todo No, no me la voy a jugar Sí, me la voy a jugar No, no me la voy a jugar No me la voy a jugar Porque ahí hay Arañas venenononosas Así que Mejor no Me la juego Y vamos a seguir Explorando Fua, chaval Qué chulo Eh... Lo que sí que es complicado Es encontrar Algunas veces pueblos Y demás Pero bueno ¡Hala! Eso no lo había visto yo todavía, ¿eh? O sea que En... En... Ni... Ni en la anterior temporada Ni nada O sea, eso no lo he visto yo En mi vida Pues mira Creo que esta zona Es bastante buena Eh... Para hacernos aquí Una especie de casa Y coger madera Y todo O sea Así que bueno Lo primero Vamos a poner esto aquí Ya del tirón Y vamos a hacernos Eh... Vamos a hacernos Otra ¿Por qué otra? Jeje Porque tengo una cosita Que es esta ¡Tachán! Y... Gracias a esta A ver Creo que era Así A ver A ver A ver A ver Eh... Esta madera La voy a conseguir toda Esta es para Carbón Vale Y esto Y... O sea Y esto Vamos a poner aquí esto Pin pan Y pin pan Muy bien Y ahora hacemos así Y hacemos así Y ya tenemos una pala Perfecto Perfecto Ya tenemos una pala Tío Mira y más rápido ¿Lo ves? Es un poco fea la pala Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Así que vamos a A palar Jejeje Que mal hablo Eh... Pero obviamente Lo he dicho queriendo ¿Eh? Así que bueno Vamos a acabar un poco Que creo que sería El término correcto Vale Ahí no hay nada Pero... Pero parecía Vale 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 Y bueno Lo primero que vamos a hacer No he... O sea Es que no he encontrado Nada Esto... Esto va a estar un poco chungo ¿Vale? Un poco... Un poco no Lo siguiente Vale Aquí ya sí Ya... Ya cambiaremos la casa Si es que voy a vivir aquí Que no lo sé Lo que sí sé Es que de momento De momento Me voy a construir Esta choza Para Sobrevivir Al principio Vale Por lo menos Al principio Aunque sea una caca El sitio es más Es más Para que... Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Mira ya está anocheciendo Guau chaval Pero si es que esto va rápido ¿Eh? Eh, eh Que va rápido En realidad Si, si Va rápido Va rápido Es que cuando Tiene hierba No va tan rápido Pero Después si va rápido O sea Que no es que Guau chaval Vale, vale, vale Vale Pues Mira Ya tengo Bueno No tengo todavía Tú hazte daño Tú hazte daño Que eso es bueno Vale Van a venir zombies Por acá Ya pronto Vale, eh Perdonad por el corte Que ha sido Un momentito Estamos aquí Lo recuerdo bien Y Nada Que me han llamado No creo que Ni lo hayáis Escuchado Van a venir O sea Es que van a Es que no vienen Uh De lo que me estoy Salvando chaval De lo que me estoy Salvando Vosotros os diré Pero que estás Haciendo loco Que estás haciendo Vale Pues Tranquilidad Confiad en mi Que yo confiaré En vosotros Vale Adiós a la pala Eh De todas formas Me ha servido mucho Y además Si me hago otra Tampoco Va a ir tan mal ¿No? Digo yo No sé Hacemos así Pim pam Y ya está Lo ve Y por un ratito Mira, mira, mira Mira, mira Wow, velocidad Uh Chaval Velocidad Loco Loco te quedas ¿Eh? Vale Vale Esto lo vamos a hacer Así de normal Venga Vamos Pim pam Pim pam Espero que no llegue Nadie Por aquí Vale Y ahora Pues Vamos a tapar Los huecos Esto Imagina ahora Que hay un creeper Por aquí Me hace la faena La faena ¿Eh? Ja ¿Os imagináis? Yo Me lo puedo imaginar La verdad Vale Ahora vamos a hacernos Un pico Pero un pico normal Eh Porque la verdad Tampoco es que recuerde Como se hacía el pico Un pico bueno La verdad Aunque Puedo investigar Que Tenía como forma De hacha Recuerdo Y creo Creo que era Con piedra Y con Y con madera Pero eso era El pico De madera O el de piedra Vale Pues Vamos a seguir Por aquí Pim pam Yo me llamo Tarzan Vale Vale Y bueno Yo creo que esto Ya es suficiente Para hacernos Un horno Vale Antes de que nos Muramos de hambre Eh Literalmente Porque estamos ya Dos barritas Esto Que es lo que quito Vamos a quitar esto Vamos a poner esto Y vamos a poner esto Sin ningún orden De momento Vamos a ponerlo ahí Para que alumbre Y vamos a poner Espérate El techo Lo tengo que quitar Uh Si ahí también está abierto A ver A ver A ver A ver Vale Pues tapamos por aquí Y ya está Y ya está No hay más nada abierto O sea Si yo hago así No se vería nada Supuestamente Claro Vale Y aquí vamos a meter Estas cositas Vale Perfecto Perfecto Lo veis Ya tenemos un poco De luminosidad También lo que vamos a hacer Vale Perfecto Venison A ver A ver si esto No me mata Vale Me cura Me cura Esto está bien Pues vamos a tomarnos Unos cuantos Cuanto me cura Eh Dos Tres Me cura tres Creo eh Así que bueno Tenemos este también Vamos a terminar Con ello Y Ahora que Ah bueno La madera esta De momento me gusta La casa Bueno la casa La cueva Mejor dicho Me gusta Y lo que vamos a hacer Va a ser De momento Intentar hacer El Ey Intentar hacer El pico Venga 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 Se hace Se hace Uno Uno se hace Seguro Perfecto Vamos a intentar Hacer el pico Que creo que era Una cosa Así Puede ser Y creo que era Con madera Después No Tampoco Esto hay que ir probando O sea Hay que ir un poco Probando Nada Y esta Y esta Y esta aquí Tampoco Y no recuerdo No recuerdo Y esta aquí No Y esta aquí Y esta aquí Amigo mío Amigo mío Así se hace el pico Cosa más rara Nunca vista Pues vamos a pillar El pico Un pico de madera De piedra Quiero decir Y de momento Está muy bien Vamos a poner Aquí uno Si Esto que es Horn Horn no se lo que es Puede ser diente Pero bueno Vamos a A crearnos Unas cuatro Antorchas De momento No quiero ahí Crearme muchas Ya que con una alumbro Habéis visto Habéis visto Es que está muy guay Que es muy realista Mira si es que está cayendo esto Cae arena Del Arena Siempre Siempre me equivoco Con esto Es tierra Pero le digo arena Sin querer Vale Bueno Que podemos hacer ahora Con el pico este Si Picar Y esto va rápido Si Va rápido Fijaos Chaval Chaval Pues ya sabéis Lo que Tenéis que hacer No O por lo menos Lo que tenéis que ponerlo Si yo ahora por ejemplo Tiro una antorcha Mira Alumbra Habéis visto Alumbra la antorcha Si Alumbra Hasta que yo la coja O se O se vaya Vale A ver eso como va Quedan Cinco No se si se va a hacer entero Y si no se hace Vamos a ponerle Le ponemos esto Primero Y después Le pondremos este Ya que a este No le queda nada Vale Es muy poco resistente Aunque Va muy rápido La verdad Y Tenemos que cavar Por algún sitio ¿No? A ver Vamos a quitar la arena De aquí Que me voy a poner A cavar Por aquí Bueno A cavar Quien dice cavar Por cierto Por cierto Quien dice cavar Dice cavar De verdad ¿No? Porque Con esto Creo yo Que nos vamos a poder hacer Una pala De piedra Si señor ¿Eh? Y a ver si así Nos podemos hacer un hacha A ver como era el hacha ¿Eh? Amigo mío Amigo mío Ya me acuerdo Me acuerdo Le voy a quitar Oh Oh chaval Es que lo he visto Es que lo he visto Es que es un hacha Estupendamente Tío Estupendamente De momento Vamos bien Voy a mirar la hora Creo que llevo 15 minutos No lo sé La verdad Pero bueno Estoy aquí Muy emocionado Con mi Capítulo 1 ¿No? Lo podíamos llamar Y mira A ver esto Ahora como es Chaval Flip Paz Flip Paz Eso también Esto es una velocidad 2.0 Comparado con lo otro Chaval Supuestamente Es un 50% Más rápido Yo creo que no Que es más Todavía más rápido Pero bueno A ver si encontramos hierro Y bueno Vemos aquí Que hasta que no se haga de día Que creo que todavía no es de día Me parece Que tampoco conozco muy bien los mods Los conozco A ver Nunca los he tenido Porque Porque yo no juego al minecraft Desde hace tela de tiempo Sin contar el capítulo fallido Porque Os cuento La serie esta Ya la había empezado Con un capítulo 2.0 Y Estaba muy bien Solamente que había fallos De Había fallitos De lag Sobre todo Y también De mod Y demás cositas Y que no había tantos mods Como hay ahora Pero Joder Madre mía Chaval Es que La Fuuu Es que No se ya ni hablar A ver Vamos a ir para allá A ver si se hizo El carbón Por favor A ver si se ha hecho todo Si señor Se ha hecho todo Y lo he cogido yo Sin darme cuenta Perfecto Pues mira Esto es un truquito Que todo el mundo lo sabrá Vale Amigo mío Lo veis Y en vez de gastar Amigo mío Lo veis Y en vez de gastar Lo que se Lo que gastéis Si es que vais a Si gastáis algo Vamos a picar por aquí Pim pam La verdad es que pica Bastante rápido Yo no me imagino Como será el de diamante Aunque para hacer El de diamante Tienes que hacer En vez de poner Madera como el palo Tienes que poner Hierro O sea Es muy costoso Y en vez de poner Piedra como Lo que pica Puedes poner diamante Y Claro No son 3 de diamante Son 1, 2, 3 5 de diamante O sea Un abuso Perdón Todavía no Eh Nos podemos hacer Una espada ¿No? Creo Un momentito Que me pica La nariz Bueno yo Mientras tanto Subo Que me pica Ay Es que Es un picor De estos Que es muy molesto Y que Que no O sea Que no puede Parar de arrascarte A ver ¿Cómo se hará La espada? Nen ¿Cómo? Pues Supongo Que se hará Con esto Y con Si Vale Perfecto Y mira Tiene 7 daños Creo que tiene como Como la del diamante Y diréis Oh Es que esto está Muchetado Bueno al principio Puede parecer que si Al principio Puede parecer que si Pero después Pero no No está esto Tan chetado Es de día Perfecto Eh Tiene 16 de daño La espada No la vamos a poner aquí Esto no sé lo que es Ah si Esto era la comida Vale Pues de momento Eh No sé si habréis notado El lagazo ese Pero bueno Vamos a hacer Eh Chavales Vaya susto Que me he llevado Loco Vale No puedes ir por ahí No colega Perfecto Monster Hunter Como un juego No que hay Que a mi la verdad El juego ese No me llama Pero bueno Me cago en Zimbabue Chaval Ya me he asustado No No me seas malo Chaval En el primer capítulo No En el primer capítulo No En el primer capítulo No Vale Ya tenemos cuerda Que por Por cierto El mod este De la cosa esta Vale Del No sé cómo se llama Ahora mismo Eh Tiene una utilidad Muy buena Y es con las armaduras Vale Que te da un poco más De O sea Te la cheta un poco más Y también Eh Con el arco El arco es buenísimo O sea El arco Me encantó Me encantó Me ha encantado El arco Eh Solamente hay un arco O sea De madera El típico ¿No? Con cuerda Y hilo Y además De momento No lo puedo hacer Pero lo haré Lo haré Tan 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 Y mira Ya me podría incluso Enfrentar Esto curaba Eh Dos Si no me equivoco Mira huesos Estupendo Esto curaba Así que de momento Vamos a aprovechar Para correr Podría poner un indicador Pero es que no No me voy a perder ¿No? Digo yo No sé No No me voy a perder Ahora mismo Vale Vamos a coger Un poco de madera Eh El hacha Aquí está Pin Pan Pon Tambor A ver Lo rápido que es ¿Lo ve? Ah amigo mío Que coraje Es rápido Pero Eh No es compatible Con el Tricapidator Así que el hacha No nos va a servir De nada Pero bueno No pasa nada ¿No? No No pasa nada No No ¿Qué va a pasar? Nada Pues ya está Vamos a Atacar Una, dos y Tarda un montón ¿Eh? ¿Vale? Vale Ese era el de las arañas Vale Vale Oh chaval Increíble Bueno por lo menos He conseguido algo ¿No? Eh Podríamos incluso Mira esto lo voy a cerrar Porque Los hoyos estos Son un poquito molestos ¿Vale? Uy ¿Cómo es que lo sé? Bueno Lo sé Créeme que lo sé Pero no había dicho Que no lo habías hecho nunca Eh Lo he hecho una vez En la serie Eh No he matado al gigante Pero si empecé a hacerlo Eh Espadita en mano Y galleta ¡Uh! Venga ¡Ay! Que me pillas Eh Lo ve caen del Del cielo Iba a decir Vale Vamos a Bueno A comer de momento No Chaval Que está encantado el arco Venga Dame el arco Vamos a intentar hacer Despejar Esta segunda habitación Lo vamos a dejar ahí Y Ya está O sea Porque creo que está anocheciendo Y todo Ya habéis visto Que la vida Tampoco Es que me entro en canguelo Vámonos Vámonos No me quiero arriesgar mucho Por cierto Por cierto Hablando de arriesgar Y demás Eh Creo que me he puesto un mod Que no me acuerdo Cómo se llama Eh De todas formas Si vais a un canal De Dan Simperal Se llama Que es buenísimo El nota ese Eh Es español Por cierto Por si alguien me está viendo De España Y Nada Explica muy bien los mods Y Y Y el último que ha subido Ahora mismo Es el de El de los dos cofres O sea Si tú llevas dos cofres Y resulta que te matan Todo lo que tú tengas Excepto la experiencia Se guarda Eh O sea Que guay 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 Y esto para mí Ja Vale Pues vamos a despedirnos Esto me está encantando Voy a buscar un poco Por mi cuenta A ver el hierro Como lo pica Y no me da experiencia No Habéis visto que no me da experiencia ¿No? En cambio Con el pico este Pues si me dará experiencia Ah tampoco Que han quitado Ahora de experiencia De los ¿En serio? Ah no No Vale Es que alguno No lo tendría O yo que sé Si Vale 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 No Espérate Vamos a Ahora mismo No hay experiencia En ningún lado Estoy en nivel 6 Vale Perfecto Elijo una clase Ojo Vale Vamos a dejarlo ahí Venga vamos ¿Cuántas cosas? ¿En cuántas cosas? Vale Mi casa estaba por aquí Ya me he perdido No Hombre No No Hombre No ¿Quién no ve la cosa esta fea? ¿En? ¿Quién no la ve? ¿Quién no la ve? Eh Vamos a Ah Tengo que poner unas puertecitas por aquí La verdad Para que esto quede un poco más No sé Más bonito ¿No? A la vista Muy bien Muy bien ¿En? Ole Ole Chaval Vale Vamos a poner esto aquí Y ya está ¿No? Supongo Ya está ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y si Otro más Ya está Para que no vengan enemigos A molestarme Y voy a dejar las Las puertas hechas No sé si podría hacer portones con esto No Creo que no Y vamos a hacer Otra más Ahí está Tengo madera de momento De sobra Y arena de sobra también Así que Perfecto Eh Lo vamos a poner Aquí Y la otra Aquí también Esto ya toma otro lugar No voy a vivir aquí Esto está claro O por lo menos No así ¿Qué es lo que haré Fuera del capítulo? Pues voy a seguir Cavando Minando un poco ¿Vale? Para intentar conseguir algo De hierro Y por lo menos Intentar Claro Que Lo bueno de esto Es que te cheta un poco Las armaduras Sí Pero es que te cuesta mucho más Por ejemplo Unas botas En vez de que te cueste Dos lingotes Creo que son Seis lingotes O sea O sea Perdón En vez de cuatro Lingotes Son seis Lingotes Eh Imaginaos Una O sea Unas Por ejemplo Un casco En vez de ser cinco Son ocho O sea Tres más Es que en verdad Es un abuso De coste Pero bueno Si se tiene Merece la pena Así que De momento Creo que esto Está muy bien Por hoy No sé Cuánto ha durado El capítulo La verdad Porque he tenido Un fallo Al principio Y nada Que Espero que os guste Y Hasta más ver Adiós Adiós